Ella dice que perdió de nuevo Sé que hasta es la lágrima, bebé, suéltate el pelo Y yo te quiero ver bailando Tu cuerpo sudada encima de mí Cara santa, pero ella aquí en veo Olvídate del grupo, mami Tú sigue dándolo todo, todo Dejemos que todo fluya, que nada influya Mientras te toco, toco Por si no hay segunda vez Y sigue dándolo todo, todo Dejemos que todo fluya y que nada influya Mientras te toco Por si no hay segunda vez Pepa, trago, todo lo que tú quieras Sabe que como este loco no lo hace cualquiera, baby Trépate encima como fiera Traigo los condones en la cartera Ven y báilame y dime todo lo que quieres Yo te lleno de placeres Quítate la ropa que nadie se entere Esta noche yo, me como ese culito, litio Si preguntado te llamas, bebé, esta es la santa Te tengo en mi cama, tú no me has visto, visto Apájale el teléfono, tú no tienes la culpa De que no te complace Tú sigue dándolo todo, todo Dejemos que todo fluya y que nada influya Mientras te toco, toco Por si no hay segunda vez Tú sigue dándolo todo, todo Dejemos que todo fluya y que nada influya Mientras te toco Por si no hay segunda vez Tú sigue dándolo todo, tranquila que yo controlo Olvídate de ese bobo Y vamos a pasarla bien Tú sigue dándolo todo, tranquila que yo controlo Olvídate de ese bobo Y vamos a pasarla bien Ella dice que perdió de nuevo Acércate a la lágrima, bebé Suéltate el pelo Que yo te quiero ver bailando Tu cuerpo sudao encima de mí Cara santa pero me jackeando Olvídate del bobo, mami Hey, it's for you, mami Por si no hay segunda vez Por si no hay segunda vez Por si no hay segunda vez This ain't for you, mami Olvídate de ese bobo